Así que miren, está bien frío aquí, así que ya estoy listo para el clima de México, wey. Así que muy buenos días a toda mi gente linda, espero que estén bien. Yo soy Roberto, para la gente que no me conocen y que estén listos para un viaje, porque hoy vámonos a México, wey, eso es cierto. Así que estamos bien listos, wey, ya para llegar, ¿no? ¿Qué crees tú, wey? Así que porque es su primera vez, para mí es como la cuarta vez ya, así que no pasa nada, todo estará muy chido, así que ya. Así que estamos aquí, tenemos dos vuelos esta mañana, así que este es el primer vuelo que tenemos, así que el próximo será en unos minutitos más. Miren este tipo, wey, miren este tipo. Así que el primer vuelo está hecho ya, solo nos faltó otro vuelo y estaremos hechos, wey, con este. Así que solo nos falta otro vuelo hasta que estemos allá, para, y este loco tiene tantas cosas como yo. Ok, estamos listos, wey. ¿Estás listo, wey? ¿Estás listo, wey? ¿Estás bien listo? Espero, ¿no? Así que por fin hemos llegado después de un larguísimo, larguísimo vuelo, porque lo que pasó fue que estaban teniendo parlemita con el aire acondicionado o algo. Así que tuvimos que esperar en el pinche avión por como dos horas o algo, así que este loco está bien cansado y yo estoy listo para arrancar el viaje, así que tenemos que pasar por migración, pero después de eso empezamos la locura, ¿no? Así que dame como tres segundos. Así que la primera cosa que tengo que hacer es encontrar el lugar de donde la última vez cuando vine, este, el hombre de quien estoy alquilando la casita, me estaba desferrando la última vez en un lugar que no podía encontrar. Así que vamos a salir y veremos qué pasa. Así que por fin hemos llegado. La verdad es que, ay, wey, ese vuelo fue muy, muy malo, porque tuvimos que esperar un poquito, como casi dos horas, porque estaban teniendo un parlemita con este aire acondicionado o algo que pasó, no sé, pero estamos aquí. Y la primera cosa que vamos a hacer, la verdad es que no sé. Sí, y es su primera vez aquí, para mí es como la cuarta vez ya, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Haz! Dice que está caliente, ¿no? El clima está completamente diferente de lo que tuvimos en Carolina del Norte, pero no pasa nada. Vamos a cambiar la ropa y empezamos con algo, no sé qué, pero ahí está, ahí está, wey, qué pedo. Así que vámonos, ¿no? Veremos si podemos poner este tipo dentro de este carrito que tiene él. Veremos, ¿no? Pero es como lo mío que tengo. ¡Arturo! ¿Qué pasa, wey? ¿Cómo estás, primo? Bien, ¿y usted? ¿Cómo estás, wey? Bueno verte, bueno verte. Hola. Te presento a mi amigo. ¿Cómo estás? Mi hermanito. Tomás. Soy Arturo. ¿Tu nombre es? Tomás. Tomás. Tomás, Tomás, Tomás. Así que estamos listos, wey. Vamos a ver si que podemos ponerlo en este. Veremos. ¡Oh, oh, oh! ¡Esta gran sorpresa! ¿Estás aquí? Lo sé, man. ¡Wow! ¿Hace, qué? ¿5 meses? ¿De qué? Hace 5 meses. ¿Hace 5 meses? 5, 5, sí. La última vez. ¿Y tú te gustas algún? No, no, no. Enamorado, ¿no? Así que muy buenos días a todos, mi gente linda. Espero que estén bien. Hoy es jueves y me encuentro en la ciudad o el pueblo que se llama Puerto Morelos, México, que está en Quintena Roo. El estado es. Pero hoy tienen un mercado, como es un mercadito, que tienen dentro del pueblo, que tienen como varios productos de, you know, cualquier tipo que quieres comprar. Así que vamos a chequear lo que tienen allí y también vamos al Oxxo y otra tiendita que se llama El Yari para comprar unos dulces, unas cosas que nunca he probado antes. Así que acompáñame. El mes es que se hace cada jueves y es como de frutas y verduras. Eso para nosotros es un mercado. Y otro mercado es el que montan a partir de las 6 de la tarde para las 10 de la noche, donde viene mucha gente a vender sus productos y cosas así. Y hay bailes folclóricos de repente. Pero ese es allá en el centro de Puerto Morelos, en el parque. Nada más que ahora, como están construyendo aquí, no sé si vayan a venir las personas. Al menos el mercado, el que ponen de frutas con chocolates y dulce mexicano, ya no lo han puesto hoy. Hoy ya debería estar ahí y no está ahí donde pasamos. Y esta área también le llamamos El Mercado. Todo hacia allá, pero esto es, bueno, va a encontrar ahí los sombreros y artesanías y todo eso. Sí, sí tienen 200. Ok, 200 están. 170 de cambio. Perfecto. Y ya sacaste de propina de eso, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ok, muchas gracias. Por nada. Suerte. Que te vaya bien. Los voy a buscar en cómo te encuentras. Se llama Blogguero. 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 Con... Ok, oh. Cayeron esto. Ok, chao. Así que lo que pasa es que están construyendo nuevas calles aquí y por eso no tienen el mercado como normalmente lo tienen, pero no pasa nada. Todavía vamos a ver qué tal con esta parte. Vamos a pasear por todos estos mercados para ver qué tal, qué pedo y qué productos tienen. Ah, miren. Son como tortugas o algo, no sé. Pero se ven chidos, ¿no? No sé. Y... ¿Qué tal? ¿Qué onda? Adiós, mi amigo. Pásale, pásale. El chicharito afirmativo. Ya es. Ya. Ellos saben el chicharrito. Siempre cuando me pongo este, la gente me dice, eh, chicharrito, ¿qué tal, güey? Buen equipo. Ya. Las muñecas. Son las catrinas. Las catrinas, dicen. Sí. ¿Son muñecas también, puedes decir, o no? No. No. Mayormente son catrinas. Así se le denomina, catrinas. Ah. Están chidas. Para el día de muertos. Ya. Estaba aquí en el día de muertos hace cinco meses. Ah. Ya. Pero tuve que salir ese día porque solo estaba aquí por Halloween y todo eso. Pero eso pasa el día, el siguiente día. Pero, ya. Así que, ¿qué puedes hacer con estas? Pues, por ejemplo, es para decoración. Hay mucha gente que le gusta lo que es los escaletes y todo eso. Es más malo eso. Ya. Y, eh, una persona me ha dicho que le dan como regalitos a una familia o algo. Ok. Ok. Por ejemplo, esto, para el día de muertos, se le pone la ofrenda. Una ofrenda se le pone lo que es. Si tienes a alguien, algún familiar que haya fallecido, le pones, por ejemplo, que le gustaban las cervezas. Le pones su cerveza. Ah. Que le gustaba su comida especial. Su comida, si fumaba, su tabaco y así. Como pan de muertos. Como pan de muertos. Hay pan de muertos. Hay pan de muertos. Cosas así, ¿no? Nada más que aquí hay un platillo que se llama pibipollo. Pibipollo. Es especialmente de la península de Yucatán. Interesante. Está interesante. Lo recomiendo que lo pruebes para la otra. Ya. Y esta es un collar. Es un... Sí, es un collar. Ya. Voy a comprar esta. Miren. ¿Sí? Mira. Y ya me pongo todos los colores mexicanos hoy, güey. Ya tú sabes. Pero... ¿Y qué vale? Te lo voy a dar en 150. Ok. Traes los colores de más. Perfecto. Y... ¿Qué más? ¿Podemos encontrar algo más? Hola, buenos días. Hola. Unas bolsas muy chidas. Muy bonitas. Tenemos... O sea, cuando están afuera. O sea, ahorita cuando están haciendo la calle, están todos los bolsos. Ponte uno para que te veas más mexicano. Ah. Veremos, veremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah. ¿Me va bien o qué? Ah. Te falta el sombrero. Ahí está atrás. Me lo escorre. Está atrás. Ay, güey. Dice que allá está el espejo. Miren. No, no, no. Pero acá, chico. El de abajo. ¿Ah? El de abajo. Te queda mejor. ¿Cuál? Oh. Este, este. Este, este. Ah. Y te combina. No. Así. Así está. Está, mira. Me va bien, ah. Así que aquí estamos. Miren. Bien vestido. Here. Este. Ah. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Está muy chido? ¿Me va bien o qué? Dígame. Y este. No tomo, pero me está mostrando de como, de mezcal que tienen y este trae el escorpión. El abiegra mexicano. Qué, qué miedo es, ¿no? Eso. Me da miedo para verlo. No, no sé qué, qué, qué me pasara si, si lo tomo. Pero. Todos los días, que, que, me pongo así, ¿no? ¿Han? ¿No? No.